Gracias por acompañarnos en este su programa Voces en Acción. Natalia Dio González les da la bienvenida de parte de todo el equipo que conforma la Unidad de Comunicación de la Vicerrectoría de Acción Social, productora de este programa. La Universidad de Costa Rica pretende enlazar tejido social en materia de salud con 382 proyectos de acción social en esta temática, con el propósito de mejorar la calidad de vida de nuestra población. El VIH continúa siendo una enfermedad que requiere de la creación de políticas públicas en el área de la salud. En América Latina de cada 100.000 habitantes 14,6 personas posee esta enfermedad y en Costa Rica la cifra es aún más grave, pues de cada 100.000 habitantes 19,3 personas posee VIH, esto según datos del 2017 de la Organización Panamericana de la Salud. En esta edición conoceremos el proyecto VIH y Derechos Humanos, que busca empoderar y dar a conocer los derechos de la población con VIH en nuestro país. Para esto observaremos un video que nos muestra la labor de una población que alza su voz para que sus derechos sean reconocidos y escuchados. ¿Y no fue la policía? Este trabajo comunal universitario se enfoca en dos aspectos primordiales, el tema de la prevención y el tema de la promoción de los derechos humanos de los derechos humanos de poblaciones vulnerables en relación con el VIH en Costa Rica. Básicamente trabajamos con una serie de organizaciones, alianzas estratégicas y demás, pero principalmente podríamos mencionar que en el tema de prevención trabajamos con dos, lo que son las trabajadoras del sexo a través del proyecto La Sala y también con comunidad LGTBIQ, específicamente con población trans. Pese a que hay avances en temas de derechos humanos para las personas LGBT, también se sigue viviendo algún tipo de discriminación, tanto en las aulas como en la universidad y muchísimo más en el campo laboral. Derechos básicos que se nos deberían dar a todas las personas, la mayoría de chicas trans no tienen acceso a esto. Entonces de pronto estamos viendo chicas desde los 11 años que ya están en la calle porque su familia simplemente no las quiere tener en la casa. Estamos hablando de chicas adolescentes que entran en comercio sexual desde una multia para nada y ya sin tener educación automáticamente se les quita el derecho a lo laboral. Bueno, la sala es una organización de y para mujeres trabajadoras sexuales y lo que hemos hecho es exactamente trabajar la prevención para que las mujeres no tengan VIH, no se enfermen del VIH. Yo soy una que yo me meto como personas, pero yo uso condón. Y si hay uno que me pone ese condón, ya vengo a ir al baño y me meto el condón de mujeres. Eso fue porque no hubiera algo que me enseñó. Respecto al tema de la promoción, que ya es un tema de promoción de derechos propiamente de personas que han sido infectadas, trabajamos con Esperanza Viva. Esperanza Viva es toda una asociación encargada de promocionar derechos fundamentales para las personas que ya viven con la condición del VIH. Hoy en día en Costa Rica, si te detectan con VIH por una directriz 037, podrías accesar a un seguro por un estado para que no te dejes o no dejes de tener el tratamiento. Sin embargo, la mayoría de los EVIs, la mayoría de los lugares en donde llega una persona detectada con VIH, le dicen que tiene que encarecer su calidad de vida para poder ser objeto de un seguro por el estado. Te están diciendo que no puedes accesar, pero la mayoría de personas desconocen las directrices y los derechos que tienen en Costa Rica. Una de las particularidades de este trabajo comunal universitario es la relación interdisciplinaria que existe a nivel de las carreras de nuestra universidad, donde los estudiantes participan aportando sus distintos conocimientos en los diferentes aspectos que requieran las poblaciones vulnerables y siempre con miras hacia beneficiar a las comunidades en riesgo. La asociación La Sala ha realizado grandes esfuerzos en el empoderamiento de población en riesgo de adquirir VIH. De esta manera se han generado grandes resultados que se reflejan en la disminución de la incidencia en casos de trabajadoras sexuales. Para ampliarnos sobre los esfuerzos y los logros de esta asociación nos acompaña Nubia Ordóñez Ugalde, presidenta de La Sala, quien conversará con el comunicador Héctor Perlini Salazar de la Universidad de Costa Rica. Gracias por acompañarnos. Gracias Natalia. Hoy estamos conversando con doña Nubia Ordóñez Ugalde. Ella es la directora ejecutiva de la asociación La Sala. Esta asociación que existe ya desde hace bastantes años, entiendo que a 25 años, doña Nubia, ha tenido una labor excelente con las mujeres que hacen trabajo sexual. Quería que nos contara cómo nació La Sala, en qué momento nació. Bueno, la Sala nació en 1994, ya cumplimos 25 años. Nació primero que nada por hablar más que nada de la salud de las mujeres trabajadoras sexuales. Luego, a pasar los años fue cambiando un poco para más que nada trabajar lo que son los derechos laborales de las mujeres trabajadoras sexuales. Fue una idea que nació luego después. Y en esos 25 años, ¿cuántas mujeres se han acercado y se han asociado en La Sala? Bueno, en esos años han pasado muchas, muchas mujeres trabajadoras sexuales por La Sala. Tenemos asociadas 350 mujeres que se animaron a dar su nombre completo, con su número de cédula y todo eso. Pero también tenemos otro grupo que nunca quisieron dar ese nombre por privacidad, ¿verdad? Pero han pasado muchas mujeres por La Sala. ¿Y cuál es el trabajo que realiza La Sala con las mujeres que hacen el trabajo sexual? Bueno, trabajamos mucho lo que es la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y VIH, pero no estamos tan convencidas de que solamente eso es lo que también prevenimos en La Sala. También hablamos mucho del cáncer de mama, porque somos mujeres íntegras, somos mujeres enteras, no somos mujeres solamente de la cintura para abajo. Y entonces hemos llegado a pensar de que, sí, es cierto, usamos mucho lo que es la prevención, trabajamos muchos temas de prevención y las atraemos mucho a ellas con ese tema, pero también les hemos estado dando otros servicios también. ¿Y cuál es el número de personas que tienen, de esas 350, una presencia activa en la asociación, que van a asambleas, por ejemplo? Bueno, habrán unas 50 chicas que todavía vamos a las asambleas, nos reunimos y todo. O sea, que ya hay más presencia en ellas. Otras chicas también, incluso de las 350 mujeres, unas han sido ya que ya tienen 60 años, se han querido ir retirando de la zona, ¿verdad? Y casi no llegan a la asociación. Si comparamos este dato de unas 50 mujeres que asisten a las asambleas con lo que ocurre en otras organizaciones sociales, hay una diferencia importante, porque en una asociación de desarrollo, un estudio que hicimos en la Universidad de Costa Rica nos muestra que generalmente son unas 15 personas las que asisten en una asamblea. Una asada, un acueducto rural de mil y resto, personas que reciben el servicio, irán a veces 20, 30 y a veces cuesta mucho que se haga una asamblea. ¿Por qué esa convicción para asistir a las reuniones de la sala? ¿A qué atribuye esa convicción o esa decisión? Bueno, atribuye al que el trabajo nuestro no está regulado, atribuye a que estamos luchando por nuestros derechos como trabajadoras, atribuye a que queremos que salga algo bueno y positivo de esto, creo que a todas nos compete estar más organizadas. Para nosotros ojalá estuviéramos las 350 mujeres que estamos en la asociación, pero bueno, como usted dice, 50 pues más bien se ve como mucho comparado con otras organizaciones que no va la mayor parte de la gente, ¿verdad? Pero bueno, sin embargo nosotros siempre sentimos que deberían de venir más mujeres por muchas cosas que vienen sucediendo, que tal vez les puedo contar. Hay un proyecto de ley que se está haciendo ahorita que es criminalizar al cliente, entonces ahorita estamos hablando con las chicas de Jacó, donde en Jacó hay muchas mujeres trabajadoras sexual y están así como con el pelo parado, como dicen vulgarmente, ¿verdad? Porque si quieren reunirse, incluso no son asociadas de la asociación nuestra, pero si quieren participar con nosotras en cualquier cosa que tengamos que hacer por defender los derechos y porque esa ley no llegue, ¿verdad? A la asamblea legislativa no se apruebe. A pesar del trabajo que han realizado ustedes en la prevención y también en otros derechos de la mujer, como usted nos explica, ¿verdad? La salud integral de la mujer, entiendo que han tenido dificultades con los recursos. Un dato concreto es que hace ya menos de un año, unos ocho meses, me decía usted, ya no tienen un local como lo tenían antes. ¿Durante cuánto tiempo tuvieron ese local? Bueno, estuvimos con un local 25 años en la zona roja de San José, en la quinta avenida para ser exacta, hace ocho meses lo tuvimos que devolver exactamente por falta de financiamiento, no tenemos, no hemos podido conseguir algún proyecto para poder por lo menos financiar el local y pagar la luz y el agua e internet, que si siempre lo ocupamos, entonces tuvimos que entregar el local, precisamente porque no tenemos ahorita ningún financiamiento ni del Estado ni internacional tampoco. ¿Cuál es el concepto que orienta el trabajo de la SARAN desde el punto de vista de que ustedes decidieron trabajar básicamente con mujeres, ¿verdad? que hacen trabajo sexual, no han entrado a otros sectores precisamente porque quieren concentrarse en ese sector, ¿cuál es el resultado que han tenido con ese esfuerzo? Sí, bueno, nosotras como sala, digamos, trabajamos el tema más que nada del empoderamiento y nosotras estamos queriendo, sí, seguir trabajando con las mujeres trabajadoras sexuales, no estamos pensando ahorita en atraer a otras poblaciones porque no nos compete, nos gusta mucho trabajar en las pares, nos gusta trabajar de tú a tú, o sea, de cara a cara con las mismas compañeras, creo que nos sentimos mejor y las compañeras también se sienten mejor que las aborde una trabajadora sexual y es por lo que nosotros estamos decidiendo seguir el tema del trabajo sexual y con las mujeres. Y ahora que perdieron el local, ¿cómo están haciendo para esas reuniones? ¿Dónde están trabajando? Bueno, estamos, hay una organización de vivienda que nos presta un salón muy grande que tienen, ellos nos prestan el salón para tener, digamos, algunas cosas que teníamos en la sala, las sillas, escritorios, algunas computadoras que teníamos y desde ahí estamos un poco trabajando, ¿verdad? para no estar así como que, o sea, lo que decimos nosotros es que la sala no es un local, la sala no es un local, la sala es una organización, tenemos una personería jurídica debidamente inscrita y sí, nos hace falta un salón para podernos reunir y para poder tener algo propio, pero ahorita estamos igual funcionando sin el salón. Hay un tema que toca a esta población y a otras poblaciones también que se relacionan con el ámbito sexual y que es el VIH. ¿Cómo ha sido el trabajo de ustedes en relación con este tema concreto del VIH? Bueno, nosotros en la sala hemos trabajado mucho el tema de la prevención sobre no solamente el VIH, sino que también otras enfermedades, ¿verdad?, que tenemos de transmisión sexual y hemos tratado de hablar con todas las compañeras de todo lo que es San José, hemos ido a Punta Arenas, Golfito, Pérez Celedón, hemos hablado también en Pérez Celedón con las chicas y en Limón. Hemos estado trabajando mucho el tema de prevención sobre el VIH y bueno, es una cosa que nos gusta hacer, creo que lo hacemos bien, tenemos mucha experiencia en eso y las chicas nos escuchan y por lo tanto hay un índice muy bajo, demasiado bajo en trabajadoras sexuales respecto al VIH. ¿Tiene un dato en relación con la presencia del VIH en mujeres que están en la sala? No tengo el dato exacto porque el dato lo tiene el Ministerio de Salud, ya nosotros hicimos, digamos, el año pasado, el año pasado hicimos, por medio de un proyecto con IVOS, se hicieron 700 pruebas a mujeres trabajadoras sexuales y el índice fue demasiado bajo, demasiado, demasiado bajo. No hay prevalencia en mujeres trabajadoras sexuales con VIH. Muy poco. Este tema está relacionado, como ya dije antes, con otros temas de los derechos sexuales, ¿verdad? Hay otras poblaciones que también han ido trabajando y organizándose en torno a sus derechos. ¿Cómo enfoca usted este tema desde el punto de vista de los derechos de las personas o los derechos humanos? Y la sala, ¿cómo lo ve ese punto y qué educación hace en ese sentido? Bueno, como le decía, nosotros trabajamos mucho lo que es la prevención, tenemos muchos contactos con otras organizaciones que también trabajan el tema, yo creo que es buenísimo que el gobierno empiece a entender que nosotros trabajamos a veces con las uñas, a veces trabajamos poniendo plata de nosotras mismas, y creo que a todas las organizaciones les está pasando lo mismo, porque no hay dinero para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema. Creo que hay un desgano del mismo Estado, del mismo gobierno para ayudar a las organizaciones que estamos trabajando. Muchas gracias, doña Nubia, por esta explicación de lo que es la asociación La Sala y el trabajo que hacen con las mujeres en trabajo sexual. Es importante ubicar este tema en el tema de los derechos de la sexualidad, hay otros sectores también que defienden sus derechos, y es importante este llamado que hace doña Nubia a que los organismos del Estado le pongan atención y le den la importancia que tiene asignando los recursos necesarios para que este trabajo pueda continuar adelante y sigas rindiendo los excelentes frutos que has rendido. Les invitamos no solamente a comentar el programa, sino también a compartirlo con otras personas para ser parte de este trabajo educativo que es muy necesario en el país. No podemos bajar la guardia en la lucha contra el VIH-SIDA, una enfermedad que no hace distinción de sexo ni de edad, pero que es más propensa en los hombres, pues según datos de la OPS para el año 2017, por cada nuevo diagnóstico en una mujer se presentaron 3.6 casos en hombres. Y con esa información llegamos al final de nuestro programa Voces en Acción. Les invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook y nos vemos en el próximo programa a la misma hora por el mismo canal. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!